Bueno, lo que hablaba es un poco de colaboración. En primer lugar, la colaboración interadministrativa entre las diferentes administraciones. Como decía anteriormente, hoy en día, con la carencia de inversiones que tienen las administraciones públicas, no tiene sentido que cada uno esté haciendo la guerra por su cuenta, que cada uno esté desarrollando, implementando y generando sus servicios, que tienen mucho en común con los servicios del resto de ciudades por su cuenta, sino que, yo creo, de alguna manera puede compartir determinados servicios y, sobre todo, un ahorro considerable de costes a la implementación, que al final no revierte un ahorro de costes para el propio ayuntamiento. Evidentemente, de ahí nace la Red de Ciudades Inteligentes con esa filosofía, es decir, la filosofía marcada tremendamente por nuestro alcalde, Íñigo de la Serna, que su objetivo es que los núcleos de trabajo, que los grupos de trabajo de la red sean eminentemente prácticos, eminentemente concretos y, sobre todo, que tengan un valor añadido para los ayuntamientos. En primer lugar, proyectos que ya tiene realizados un determinado ayuntamiento y que puede poner en valor y ofrecérselos el resto de ayuntamientos para que los implanten sin ningún tipo de coste, que no tengan que asumir el coste de desarrollo o simplemente la implementación del tema de servicio. Y luego, por otro lado, la conformación de determinadas acciones o desarrollos que pueden ser implementadas por varios ayuntamientos al mismo tiempo. Insisto, la implementación, la palanca de la utilización de las nuevas tecnologías y de la innovación en las ciudades va a permitir generar innovación y, aparte, generar unas ciudades con mucho más eficientes y ahorros de costes considerables. Solamente, por ponerte un ejemplo, con la introducción de la administración electrónica con la gestión de expedientes administrativa, pues imagínese usted la cantidad de papeles que se pueden reducir de una administración local cuando no tienen que estar con los papeles de un servicio de un departamento para otro, la cantidad de servicios, la agilidad en el servicio que se puede producir y, sobre todo, la eficiencia, sobre todo, en el trabajo y en el trato hacia ciudadano y la agilidad un poco del ayuntamiento y eso implícitamente lleva un ahorro de costes considerable. Como tal, la aplicación de las nuevas tecnologías y la innovación en las administraciones locales lleva consigo un ahorro de costes y una eficiencia del ayuntamiento. Lo que es lo que tenemos que intentar es, como decía, una interoperabilidad entre todas las administraciones públicas. Es decir, no pasa nada porque todos los sistemas que se implante o cada uno de estos tengan su propia idiosincrasia y su fórmula de trabajo, sino que tiene que haber algunos procesos por el medio que existan una cierta interoperabilidad que le permita disponer de unos datos básicos y comunes del ciudadano por lo menos para que pueda interactuar con las diferentes administraciones y luego, a partir de la necesidad o del servicio que se le esté ofreciendo al ciudadano, pues a partir se le irán aportando una serie o menos datos en función de la necesidad del servicio. Pero tiene que haber, insisto, una serie de datos básicos que tengan todas las administraciones de ese ciudadano porque al final el ciudadano es el mismo y se dan casos de que un ciudadano pueda ser uno en una administración y tenga unos datos en otra administración o casos como que usted pueda tener una dirección en su DNI y otra dirección en el carnet de conducir. Con lo cual, esas cuestiones deberíamos de intentar en las administraciones públicas que no se produzcan. Y bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta que la introducción de las empresas en el modelo económico de las administraciones públicas hoy en día más es fundamental. Tenemos que hacer que las grandes empresas de generaciones de servicios participen de una manera mucho más directa en la conformación de los propios servicios del futuro de las ciudades del siglo XXI. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todos estamos convencidos de que todos los servicios que ofrece la ciudad tienen que interactuar entre sí. Hoy en día los servicios que se generan en las ciudades, tanto servicios de aguas como servicios de energía, servicios de recogida residuos, son servicios estancos, independientes entre sí, con lo cual tenemos que intentar conseguir que todos esos servicios interactúen entre sí y sean unos servicios comunes. Yo estoy seguro que aquella empresa de servicios que sea capaz de aglutinar toda esa generación de servicios y de aportar un valor añadido a la ciudad serán aquellas empresas de servicios que tengan éxito en las ciudades del futuro. Y como decía usted, el hecho de abrir una zanja y volverla a cerrar y volverla a abrir y volverla a cerrar al final no es más que decisiones que se deberán de ir tomando con el futuro que ya se están haciendo en determinadas ciudades de abrir las zanjas, ofrecer a todos los operadores y a todos los operadores de servicio, a todos los generadores de servicio que introduzcan ahí sus canalizaciones, sus elementos de valor, de servicio y no se vuelve a abrir eso en X años. Bueno, al final el verdadero valor de la plataforma no son los sensores sino que es una plataforma heterogénea de comunicación de los datos que captan esos sensores. El verdadero valor es la plataforma, está la estructura de la plataforma que está instalada, fundamentalmente los elementos que recogen los datos están conectados a nuestra red de propia fibra con lo cual la estructura es robusta y luego lo que es, entre comillas, secundario, es la parte de recogida de datos porque en definitiva los sensores van evolucionando, la medición va en función de lo que uno quiere medir y actualmente nosotros lo que estamos evolucionando, ya actualmente ya tenemos más de 5.000 dispositivos funcionando, tendremos 12.000 hasta el final de este año y 20.000 a final del año que viene y actualmente nosotros lo que estamos midiendo son parámetros como control de aparcamiento porque tenemos sensores enterrados en la tierra que controlan el aparcamiento, estamos midiendo parámetros medioambientales como CO, intensidad lumínica, temperatura y ruido y además estamos midiendo también la humedad, el grado de humedad, el grado de implementación sobre todo de los parques y jardines para intentar de alguna manera el ahorro sobre todo en el suministro del agua. Bueno, tenga usted que al final las mediciones que nosotros estamos haciendo son mediciones sin personalidad propia, es decir, no son anónimas, son sensores que están midiendo determinados parámetros que al final no nos olvidemos una cosa, los parámetros que estamos midiendo están en la sociedad, o sea, están en la ciudad y están en el medioambiente, por lo cual lo único que estamos haciendo nosotros es medir todos esos parámetros para intentar de alguna manera interpretarlos, hacerlos interactuar con todos los servicios e intentar generar una ciudad que sea mucho más habitable de cara al ciudadano. Que un ciudadano se podría sentir vigilado si estaríamos con una cámara personalizada de determinados ciudadanos, pero al final son sensores que miden determinados parámetros y todas las mediciones que se hacen, todos los sensados, incluso la parte del sensado participativo que utilizamos al propio ciudadano con su smartphone, son acciones meramente, como decía anteriormente, impersonales.